Sí, yo estoy acá con el osito, vamos a ver quién nos llama. ¿Aló? Hola, ¿cómo te llamas? Mariana, ¿y de dónde me estás llamando? De Uruguay. ¡Uy, de Uruguay! Un fuerte aplauso para ella. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Bien? ¿A ti te gustan mucho los cantantes, Mariana? ¿Y te gusta la música? Bueno, entonces yo ahora te voy a poner unos videos y tú me tienes que decir el nombre del cantante, el país al que pertenece y su canción, ¿ya? ¿Ya, Mariana? ¿Mariana? ¡Hola! Te voy a poner el primer video, ¿ya? Vamos a verlo. A verlo. ¿Quiénes son ellos? Muy bien, ¿su canción? ¿Y ellos son de? Muy bien, un fuerte aplauso para Mariana. Y ya tienes un puntito, ¿sí? Ahora vamos con el segundo video. ¿Quién será? ¿Quién es ella? Lucero, muy bien, ¿su canción? Autocontrol. ¿Autocontrol? Y ella es de... De México. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mariana! Ahora solamente un video más y ganas, ¿sí? Mucha suerte. Vamos a verlo. Uy, qué linda canción. ¿Quién es ella? ¿Cómo? ¿No sabes cómo se llama? ¡Saya! ¡Saya! Muy bien, ¿su canción? ¡Carta! Carta, sí, es de... De México. ¡Muy bien! Has ganado, Mariana. Te felicito. Has ganado la llamada de la suerte. Y por eso te llevas muchos premios de Nueva Luz. Y también tu cassette. Para que puedas cantar con las galinas. En un lado está la música, con las voces de las galinas. Para que tú puedas escucharlas y aprendértelas. Y al otro está solamente la música para que tú le pongas tu voz. ¿Estás contenta? Bueno, yo te mando un beso muy grande. Te quiero muchísimo. Vuelvanos a llamar, ¿sí? ¿Quieres mandar saludos? ¿Mariana? ¿Quieres mandar saludos? ¿Para quién? A Agustín. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me quieres mandar saludos? A Agustín. ¿A Agustín? ¿A quién más? A Lucía. ¿A Lucía? A Fernanda. Y a Fernanda. Un beso muy grande para ellos y otro muy grande para ti. ¿Sí? ¡Chau! Bueno, ahora sí. Yo me quedo aquí con el osito pachurrándolo. Mucho, mucho, mucho. Y nosotros nos vamos a unos cortitos sóficos. Y ya regresamos. Chao. ¡E-O-A! ¡Todo es punto! ¡E-O-E!